Ahora dedicamos a esa canción, nos pidieron esa canción para Pedro y Giovanna, nos dicen por ahí, y dice, así solo avanzamos. ¡Gracias! 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 Y te le voy a sacar otro Este bonito tema que le gusta mucho a él Que se llama Atrapado Para Oscar en los boscos de Santa ¡Gracias! ¿Que se nos lleva a ti? ¡Gracias! Se me metió de repente Mi piel es atrapado de mi sanguíneo 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 A mí que no importa los errores Tampoco se me quiere A mí que no importa los errores Porque me quiero amor de mis sabores Como te has llamado, como te has llamado Es mi sinceridad En ti eres tú, tú no eres tú Que me ayudó Muy querido, yo he sido tan feliz Como a tu voz Sin conocerte no quiero Te convertirte en mi vida Te convertirte en mi vida Te convertirte en mi vida